Bueno, ya como hablábamos al empezar el programa, Enrique, tenemos nosotros el documento por el cual el Poder Judicial de Uruguay finalmente decide otorgar el refugio, más que nada rechazar el pedido de extradición de Paraguay. Tiene 17 páginas, yo solamente saqué unas pocas páginas y remarqué simplemente algunos párrafos porque es largo, pero se resumen en estas cuestiones que voy a comentarles. Ellos más que nada se, la justicia más que nada se, y yo por lo que decía la Comisión de Refugiados CORE de la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas también, que es Agnosa, se guiaron por eso, dice. El elemento objetivo en el temor de persecución expresado por los solicitantes refiere lo que surge el informe de fondo, número tanto de la Comisión, de acuerdo al cual según la Comisión Interamericana había persistido en Paraguay y una situación de prejuzgamiento, atenten lo que vamos a leer enseguida, prejuzgamiento hacia los tres ciudadanos que aún sin la existencia de condena penal, se los presentó en reiteradas ocasiones como culpables e indignos de respeto por parte de la ciudadanía nacional. Además, ese prejuzgamiento al que refiere la Comisión por parte de autoridades paraguayas se ha podido evidenciar, entre otras en las campañas, ni un dólar para los secuestradores, ni un dólar, a las que se adhirieron en las redes sociales importantes figuras del gobierno. Pero lo que había manifestado la CIDH fue totalmente rebatido por la Corte IDH. Exactamente, pero ¿qué dice el juzgado? Lo que hace el juzgado, la justicia de Uruguay toma estas partes que ellos consideran ciertas. Yo no recuerdo si un ministro de corte, por ejemplo, dijo ni un dólar para el secuestro. No, los ministros no, pero ellos alegan altas autoridades del gobierno. El gobierno no tiene nada que ver con el poder judicial, pero la jueza decidió agarrar. Son poderes distintos. Una cosa del Ejecutivo, otra cosa del Legislativo, Senadores, Diputados, todos pueden decir ni un dólar para el secuestro. Claro. Si un ministro de la corte decía eso, yo hasta dudaría. Claro. Y además no afectaría al país. Impondría que el ministro se inhiba en todo caso. Sí. Bueno, alegan eso, que altas autoridades del gobierno estuvieron en la campaña ni un dólar contra el secuestro. Otro de los puntos que pide o que tocó la jueza, que el CONARE puso, el CORE, perdón, dice, Con relación al Poder Judicial, el comité determinó que Paraguay debería intensificar sus esfuerzos para combatir la corrupción en el Poder Judicial, erradicar todas las formas de injerencia de los otros poderes en el Poder Judicial y garantizar la investigación pronta, minuciosa, independiente e imparcial. Y bueno, hay que nos pongan un poco a prueba antes. Sí. En el capítulo cuarto del informe anual dedicado al desarrollo de los derechos humanos, la comisión expresó haber tomado notas sobre la información de que tres magistrados de la Corte Suprema estarían sufriendo procesos de escrutinio motivados por sus decisiones de absolución y liberación de 11 campesinos en el caso de la masacre de Curuatu. O sea, ellos dicen, Paraguay tiene una justicia imparcial, corrupta, inoperante, y encima están persiguiendo a tres jueces que en su momento liberaron a presos de Curuatu. O sea, ellos se van siempre más por lo que tiene que ver con los derechos humanos. Y toman partes que... Claro, en que la justicia no es independiente, bueno, en eso sí, tienen totalmente la razón. Pero este es un caso totalmente diferente, me parece. ¿Por qué mezclar algunas cuestiones que tienen que ver con lo de Curuatu donde no estoy absolutamente defendiendo? Claro. Porque sí, creo que finalmente hubo tres que se animaron a juzgar en la manera en que, bueno, eso ya es una postura muy personal, pero es como que se mezclaron cosas que se manchó a toda la justicia. Por casos puntuales. Por casos puntuales. Pero fueron estirando lo que a ellos obviamente les interesaba en este caso, en el CORE. Después dice, en su informe del 2017 se reiteró su profunda preocupación ante informaciones concordantes que denuncian la práctica constante de la tortura y el maltrato por parte de agentes policiales y penitenciarios. El comité observó asimismo con preocupación que directores de centros penitenciarios contra los que se han presentado sucesivas denuncias por actos de tortura rotan en sus funciones sin ser suspendidos en sus cargos, investigados ni sancionados. El comité contra la tortura recomendó a Paraguay velar para que se realicen investigaciones prontas, imparciales y eficaces de todas las denuncias. Agarraron parte de un informe del comité contra la tortura y también la CORE puso. Pero la jueza es la que decide qué parte de ese informe va a ir metiendo en su fallo, porque ella no opina, ella va tirando las frases que ella cree o los informes y al final decide, le doy o no el refugio o le doy o no la extradición. Sigo creyendo que en parte tiene razón, ocurre eso, ocurre todo lo que dice ahí, pero ese es motivo suficiente para dejar a tres presuntos secuestradores libres. Con tantísimas pruebas. O sea, es un refugio político, o sea, ¿son perseguidos políticos o no? Esa no es mala la pregunta. Claro. Todo lo demás puede que sea cierto, pero es un cuestionamiento personal. Claro, que voten a Guardia de Seguridad en Tacumbú, que hayan dejado meter armas. Que metan armas, sí. Claro, ¿qué tiene que ver con que ellos consideren que ellos son o no refugiados políticos? Está en discusión por nuestra justicia horrenda que tenemos acá. Jueza Uruguaya tiene razón en todo, somos así, cierto, y se puede demostrar eso. No me parece que sea motivo suficiente para dejar a tres secuestradores libres que vayan a pasearse por Finlandia, ¿verdad? O sea, el sinónimo es muy fácil. Sí, claro. Después dice la Core, en su informe agregó y documentó que atento a las razones que se expresaron y atendiendo a la sensibilidad de las presentes solicitudes, consideró oportuno buscar opciones de reasentamiento obteniendo una respuesta positiva por parte del Estado de Finlandia. O sea, ya la Core venía trabajando con ellos y le dije, mira, acá Finlandia ya la aceptó a ellos. Te muestro esto, aparte que en Paraguay no la justicia es un desastre, te muestro que en Finlandia ellos pueden ir a vivir bien. Exacto. La gestión realizada dio como fruto que Finlandia manifestó su disposición en recibir a los tres ciudadanos paraguayos como refugiados reasentados y a facilitarles la documentación necesaria para su traslado, agregando como soporte probatorio de ellos los canales de residencia expedidos por el gobierno de Finlandia. Mira, estos tres delincuentes o presuntos delincuentes, dependiendo de qué lado estés mirando la información, ya se fueron ya con lugar de residencia incluido y le presentaron todo a la jueza. Facilitado por Uruguay. Exactamente, facilitado por Uruguay. Creo que hay una más, son 17 páginas, no podemos pasar todas, pero estoy resaltando nomás algunas para que tengamos en cuenta lo que es el resto de las páginas, porque casi todo va girando en torno a esto, culparle a Paraguay de todo lo malo que hay acá y pobrecito, estos tres delincuentes no pueden llegar hasta ese país. Dejarles libres. Exactamente. Del informe del estudio detallado que la situación planteada efectuó, las entrevistas a los solicitantes del refugio, su situación médica, sanitaria y psicológica, la información recabada en el país de origen de los mismos, llega a la conclusión de que el temor de ser perseguidos por pertenecer a una agrupación política es fundado. Es fundado. Yo no sé a qué agrupaciones ellos hoy ya pertenecen, si Patria Libre ya se extinguió. No sé. Patria Libre hoy no existe, o sea. Sí, o sea, que no. Dice, dicho informe resulta ampliamente avalado por la prueba documental, informes médicos de los mismos donde se desprende que fueron sometidos a tortura en el territorio de su país, no determinándolos a la fecha a los responsables. El Estado paraguayo ofreció recompensa por los solicitantes del refugio a los efectos de dar con su paradero. Los informes expresados por la CORE en cuanto a las sugerencias del Estado paraguayo para lograr un poder judicial sin injerencia. Métalo otra vez con el tema de que el poder judicial tiene injerencia. Y lo último... Y que sí fueron torturados. Sí, exacto. Y lo último ya para... Claro, ellos firman... La CORE siempre dijo que ellos fueron torturados. Entonces, pero lo que... A mí me extraña nomás que la jueza, ese juzgado se agarre exclusivamente de esos párrafos. Y esto es lo último. Porque la Corte Interamericana liberó a Paraguay como Estado de ser responsable en caso de que haya habido esa tortura. No recuerdo si es que dijo que hubo o no, pero Paraguay no es responsable. Lo que dijo la Corte es que no se pudo demostrar. No se pudo demostrar. O sea, no dijo que no hubo, pero dijo que lo que no se puede es demostrar. Entonces Paraguay por eso ganó la demanda. Que el Estado paraguayo haya torturado gente. Y esto es lo último. Antes del batacazo final, dice... El Estado de Finlandia manifestó y así se acreditó que los recibe en su territorio en calidad de refugiados. Tales resoluciones no se toman a la ligera, sino por el contrario ha sido un estudio exhaustivo y detallado de la situación planteada. Por los fundamentos expuestos, lo dispuesto en las normas citadas, lo establecido en la ley y acá viene el fallo. Haciendo lugar a la solicitud de refugio de los ciudadanos paraguayos, las iniciales de los tres, configurándose en su mérito la denegatoria automática de la solicitud de extradición sobre los mismos. Dispónese, dice, el cese del arresto administrativo, la libertad inmediata de los mismos, lo que se debería disponer ahí. Una vez se levanta su arresto y se le otorga la libertad. Y se notifica, comuníquese a la Comisión de Refugiados y al país solicitante. Y acá está, esto ocurrió el 27. Cerramos con esto. Ya podemos sacar de pantalla esto. Ocurrió el 27 de septiembre. Y acá abajo dice, comuníquese a la Comisión de Refugiados y al país solicitante, dice. ¿Cuándo le comunicaron a Paraguay? ¿Cuándo le comunicaron a Paraguay?